Continuamos con más aquí en Noticiero Telemundo Atlanta y efectivamente es tiempo de deportes. Y como siempre Héctor Severín en el estudio Héctor ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien 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 ya pues ahora sí que preparándonos para lo que serán ya los playoffs con los cox. Como decimos en Latinoamérica si viene lo bueno si viene la parte candente de la temporada ya se deja atrás lo que fue la temporada regular y viene lo difícil quizás lo más complicado para los Hawks que es afrontar entonces la post temporada. Pues adelante Héctor. Gracias. ¿Qué tal amigos deportivos? Sean bienvenidos a este segmento. Les saluda Héctor Severín. La post temporada señores comienza este domingo en el Phillips Arena y el conjunto de los Hawks estuvieron preparándose esta tarde justamente en el Phillips Arena. Nosotros estuvimos allí para traerles un reporte en nuestro segmento deportivo traídos a ustedes por Toyota. Este segmento es presentado por Toyota y Toyota Care. Su plan de mantenimiento sin costo. Llegó la hora de la verdad para los Atlanta Hawks. Ya de nada sirven las 60 victorias conseguidas en la temporada regular. De nada sirve haber terminado con el mejor récord de la conferencia este. Lo único que importa ahora es el presente, los playoffs y el trofeo de campeón. El reto inicia este domingo con la serie ante los Brooklyn Nets sobre esta nueva etapa y acerca de quién depende el éxito o no de esta temporada convenció el entrenador en jefe de los Hawks, Mike Budenholzer. Yo pienso que esta serie depende en un 90% de nosotros. Los entrenadores asistentes han hecho un buen trabajo en preparar el juego. Esperamos ser eficientes y juiciosos con lo que hagamos en la cancha. Creo que estamos bien preparados. Del mismo modo, Kyle Korver habló lo siguiente sobre su próximo rival. Es difícil ganar una serie de postemporada sin importar al rival. Les ganamos unos juegos esta temporada, pero Brooklyn ha cambiado, han mejorado. Tenían jugadores lesionados y pasando por mal momento, pero han estado jugando su mejor baloncesto en los últimos 15 juegos. Los Atlanta Silverbacks van por su primera victoria de la campaña regular de la NASL este sábado en Carolina del Norte. La tarea no será fácil ya que se miden a unos de los actuales líderes de la liga, los Railhawks. Atlanta solo ha sacado resultados positivos en casa de los Railhawks en tres de los últimos ocho viajes. El duelo inicia a las 7 y 30 hora del este en el Wakeman Park. El duelo podrá ser disfrutado por medio del canal en línea ESPN3. Tras más de un año fuera de actividad, el boxador mexicano Julio César Chávez Jr. regresará a los cuadriláteros este sábado cuando enfrente al polaco Andrey Fonfara en la ciudad de Carson, California. En el suburbio de Los Ángeles será el lugar donde reaparecerá el hijo del César del boxeo, obligado a la victoria para iniciar su camino rumbo a un título mundial, en una función que compartirá junto a su hermano Omar. Durante la pelea estará en juego el título internacional semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo, el cual de ganarlo sería un primer paso rumbo a la oportunidad de pelear por el absoluto. La contienda ha sido pactada para las 172 libras. La Liga MX regresa al ruedo con una gran cantidad de partidos interesantes, donde destaca el Tijuana Guadalajara, América frente a Querétaro y el León frente al Toluca. Partido que usted podrá disfrutar por las pantallas de Telemundo Atlanta. Este segmento es presentado por Toyota y Toyota Care, su plan de mantenimiento sin costo. Bien, 5 y 30 de la tarde del domingo será ese partido entonces de los Atlanta Hawks frente a los Brooklyn Nets. Seguramente va a estar repleto el Phillips Arena porque ya les comento, ya no hay entradas. Así es que mejor o verlo por televisión, no nos tienes el resumen el lunes. Así es, aunque por ahí dicen que todavía van a vender entradas, pero solamente para para estar parados. No va a haber entonces ninguna silla para esas personas, pero va a ver lo que llaman Standing Room Only. Así que si quieren ir al partido van a tener que verlo parados. ¿Qué tal con las incomodencias? El caso, aunque uno a veces se la pasa parado viendo todo el partido. Partido de playoff, partido de playoff, sentado o parado. Mucha emoción se espera el domingo. Pues muchas gracias Héctor, hacemos una breve pausa, regresamos con la recta final de Noticiero Telemundo Atlanta. Sintoniza Telemundo Atlanta por Antena Digital, Comcast, Dish y por AT&T Ubers.